hola buenas noches mis queridas amigas y amigos de youtube mi nombre es chirless y para mí es un placer poder estar nuevamente con ustedes en esta ocasión les voy a presentar un jarabe que yo utilizo para mi familia sobre todo para mi niña pequeña de tres añitos y cuando ella tiene tos o gripe es fabuloso este no ha tenido que recurrir a antibióticos ni nada es sumamente efectivo sobre todo quiero recomendarlo por lo que está sucediendo ahorita con esta situación de problemas a nivel de virus y que están afectando los bronquios de muchas personas es sumamente sencillo de elaborar cebolla morada ajos en caso utilizo tres dientes de ajo limones orgánicos preferiblemente y por supuesto la miel también de muy buena calidad me gusta conservarlo en un envase de vidrio previamente lavado con suficiente agua hirviendo para que pueda conservarse de una manera hermética y de manera higiénica simplemente lo que vamos a proceder es a aplicar la cebolla no importa la manera como la pica puede ser en pedacitos pequeños o puede ser en pedazos grandes no hay problema porque como tal lo que vamos a consumir es el líquido el líquido cuando se disuelva vamos la piel de la cebolla la colocamos por un lado bueno la procedemos a aplicarla en pedazos pequeños y le procedemos a agregar en el fronco y le procedemos a agregar en el fronco y le De verdad la recomiendo con los ojos cerrados porque a mí me ha funcionado, esa es la razón por la cual me atrevo a hacer este video. Siempre la utilizaron en mi familia y gracias a Dios no he tenido que recurrir a jarabes compradas en farmacia. Se conserva en la nevera por un largo periodo de tiempo, siempre y cuando, bueno simplemente la parte que van a utilizar con una cucharilla limpia aparte. Si tienes una máquina procesadora de alimentos, la pueden utilizar para ahorrarse el trabajo de estar picando. Si no la tienen, de todas maneras tampoco es algo tan complicado de hacer. Como les indique, bueno no importa como tal el tamaño. Como la pican porque lo que vamos a consumir es siempre el líquido, el líquido que va a destilar. Esa preparación cuando la vaya, la coloquemos a macerar. recuerdo que una señora mayor me enseñó a picar el ajo de esta manera. Se coloca en el envase. A mi hija le encanta, es impresionante. Para ser una niña pequeña, bueno, le podemos cultivar ese hábito desde pequeños los niños. Ya si no, no están utilizando esos medicamentos que son dañinos para el corazón. Porque los nebulizan y por un lado, por el otro lado tienen otras consecuencias que no son favorables para el organismo. Coloco los residuos a un lado. Pueden colocar el ajo así completo, pero preferiblemente, preferiblemente es que lo trituren. Para sacarle el máximo provecho al jarabe. El limón. No se va a agregarlo. Si tienen un exprimiador de limón, excelente. O sea, lo que pasa es que estoy haciendo todo de manera manual. Para que vean que sí está al alcance de todas las personas. O sea, que no nos vamos a retraer de no hacerlo por eso. Si no quieren los residuos, en este caso el limón, se puede utilizar el colador. Así las brusitas que deja el limón, bueno, se quedan en el colador, simplemente. No. 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 de esos momentos en el cual todo puede estar en silencio la mezcla del limón con la cebolla morada cuando ya está macerada tiende a tornarse un poco rosadita así pero rosadita rosadita clara siempre asegurarse que la cucharilla esté limpia antes de introducirla a la miel de esa manera uno evita que se contamine esta miel bueno es así como un poco más espesa entonces hay que esperar que se disuelva un poco irla mezclando podemos dejarlo así de todas maneras ella se va a ir macerando todos los líquidos todos los líquidos se van a empezar a unir nosotros también podemos taparla y mezclarla cada dos o tres horas la idea es que cubra cubra todo toda la mezcla que no se quede por fuera preferiblemente entonces este es el líquido que ustedes le van a dar a sus abuelitas abuelitos personas mayores que ustedes tengan en la casa para ayudarlos a tener los bronquios saludables de sus pulmones de su sistema respiratorio y bueno se hace más efectivo con el tiempo de maceración preferiblemente esperar 3-4 horas antes de darlo para poder obtener todos los beneficios de la cebolla y bueno mezclado todos todos a la vez esto es lo que le van a dar y bueno siempre es de procurar que la cucharilla esté limpia para que no se vaya a dañar el producto ya que como es un jarabe natural y no tiene reservativo entonces eso hay que cuidarlo bueno esto es todo mis queridos amigos aspiro que le puedan sacar el máximo provecho les aseguro que se van a acordar de mí que les va a funcionar ya que es un jarabe saludable natural no tiene efectos contradictorios al contrario les va a beneficiar y les va a proteger su sistema respiratorio un placer que tengan una linda noche bye y y Gracias.